¿Qué pasa gente? Vamos a hacer rutillas por Peñascales, por caminitos hasta Ollo, y ya veremos por allí qué hacemos. Si fuimos al mirador, a la antena, o qué hacemos, el tiempo y eso. Vamos por allá chicos. Bueno, el primer senderito de subida, vamos camino de Ollo. Vamos siguiendo para Ollo, por esta pista rota. Han hecho otra sendera por ahí arriba. Vamos a hacer unos bucles por aquí, antes de llegar a Ollo. Está todo muy seco y si subimos a la antena, luego la bajada, entre lo rota y lo seca, va a ser poco disfrutada. Y se supone que va a llover ya, por eso que lo dejamos para semana que viene. Está muy seco todo. Vamos. Vamos, vamos. 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 el arreglado, uff, que cagare se ve hasta este con la hierbita eee vf no chiudo esto ahora que se pego esta no i 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 Hay que cuidar por las rocas Derecha Un cojón de veces, sí Siempre que venimos de Peñascales pasas por aquí, normalmente Siempre Aquí bajo un poco el sillín, para no perder tracción Y ahora izquierda Izquierda No sé si es por ahí o por el otro mejor ¡Ay que calor la ha hecho viene por ahí! Está mejor que últimamente Quiero ir a por esta piedra de aquí Por aquí ¡Que no llevo la roca que había ojo! Que no llevo la roca que había ojo ¡Vamos! 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 ¡Madre málaga! ¡No! ¡O lo mejor! Es que me he metido por lo mejor Iba trazando Para coger a los más gordos ¡Vamos! 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 la ciudad de la ciudad de Guadalajara ¡Ah! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Suscríbete! 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 ¡También es un cabrón! ¡Más un cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Woohoo! ¡Oh, yeah! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado que viene el río! ¡Aquí! ¡Ahí! ¡Vamos! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.